Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Mis hermanos, estamos a la puerta del fin del año. Sería bueno hacer un pequeño examen, pero también una gratitud a Dios por el don de la vida y todo lo que hemos recibido de él en este año. Podemos decir que hemos sido invitados en esta Navidad a nacer con Jesús para construir una familia nueva, un año nuevo. Ese llamado a nacer de nuevo con Jesús es, por una parte, no poner nuestro corazón en las cosas del mundo ni en lo que hay en él, como nos dice el apóstol San Juan en su primera carta. Y recordemos, el mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Mis queridos hermanos, decidámonos más por Jesús. Él es nuestra luz. Por otra parte, decimos que el nacer de nuevo exige de nosotros el vivir en una permanente actitud de servicio y de alegría, como Ana. Ana, aquella mujer de edad avanzada que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, siempre sirviendo al Señor. Por esto es bueno que nosotros, en un corazón que ha nacido de nuevo, se note nuestra actitud de servicio alegre por las cosas de Dios, sirviendo a nuestros hermanos. Y también vemos cómo Jesús iba creciendo y fortaleciendo en el seno familiar, con naturalidad y sencillez. Esa sencillez de hijo, pero unos grandes padres, José y María. Mañana celebraremos el Día de la Sagrada Familia. Renovemos nuestro compromiso familiar. Redescubramos la belleza y la riqueza de nuestra familia. Que nuestro tesoro sea nuestra familia. Demos vitalidad a nuestra vida familiar. Y que nosotros también hagamos que los hijos crezcan como creció Jesús, en un ambiente de amor. Por esto digamos, gracias por mi hogar. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los miembros de mi hogar. Por los abuelos, los padres, las hermanas y los hermanos. Gracias por la mesa familiar de estos doce meses de este año de nuestra vida, donde hemos sentido y saboreado a qué sabe el pan del cariño sincero y de la acogida limpia y reconfortante. Gracias, Señor, por el pan del amor en nuestra familia. Gracias, Señor. Señor, sigue bendiciendo a nuestra familia y que nuestros hijos como Jesús crezcan llenos de alegría, de paz, en sabiduría y en tu bendición, así sea. Feliz sábado.